Esta tarde fallece la reina Isabel II y nos dimos cuenta por lo siguiente. Comunicación. Lo mismo que veíamos. Lo mismo que veíamos, sí, que con muchísima paz la reina falleció esta tarde en Balmoral. Vamos a frente al palacio de Buckingham con Covadonga Camblor. Covadonga. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues ya es oficial, acaba de fallecer, bueno, ha fallecido esta tarde la reina de Inglaterra y aquí en el palacio de Buckingham cada vez hay más gente y más medios de comunicación. Ahí está el cartel con la fecha y con... Ahora, la pregunta es de inmediatamente, porque el rey y la reina consorte, ella es automático. Ya, es inmediato, es inmediato. No hay una ceremonia, nada. Cuando el médico, digamos, lo anuncia, ahí inmediatamente vuelve a lo mismo. Se le hace la reverencia al nuevo rey. La familia inmediata le hace la reverencia, le besa la mano. Por su parte, la primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, ya envió un mensaje a la nación esta mañana. Miremos lo que dijo y después comentamos. Ha sido un golpe para la nación y para el mundo. La reina Isabel II era la roca sobre la que se construyó el Reino Unido moderno. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado. El Reino Unido es el gran país que es hoy gracias a ella. Ascendió al reino tras la Segunda Guerra Mundial. Defendió el desarrollo de la Commonwealth, pasando de siete países a una familia de 56 naciones que llega a todos los continentes del mundo. Ahora somos una nación moderna, próspera y dinámica. La reina Isabel II nos proporcionó estabilidad y la fortaleza que necesitábamos. Ha sido el espíritu mismo de Gran Bretaña y ese espíritu perdurará. Ha sido la monarca que más tiempo ha reinado. Este logro extraordinario lo realizó con una dignidad y gracia extraordinarias durante 70 años. Su larga vida de servicio perdurará en nuestro recuerdo. Ha sido admirada y amada por los ciudadanos del Reino Unido y de todo el mundo. Ha sido una inspiración personal para mí y para muchos británicos. Su devoción al deber es un ejemplo para todos nosotros. Al principio de esta semana, con 96 años, seguía con su determinación de llevar a cabo sus tareas y me nombró su decimoquinta primera ministra. Durante su vida ha visitado más de 100 países y ha llegado a las vidas de millones de personas de todo el mundo. En los difíciles días que tenemos por delante, nos uniremos con nuestros amigos en todo el Reino Unido, la Commonwealth y el mundo, para celebrar su extraordinaria vida de servicio. Es un día de una gran pérdida, pero la reina Isabel II deja un gran legado. Hoy, la corona pasa, tal y como ha hecho desde hace más de mil años, a nuestro nuevo monarca, a nuestro nuevo jefe de Estado, su majestad, el rey Carlos III. Con la familia del rey, lloramos la pérdida de su madre. Y conforme lo lamentamos, tenemos que unirnos como pueblo para apoyarlo. Para apoyarlo en esa responsabilidad que ahora lleva para todos nosotros. Le ofrecemos nuestra lealtad, nuestra devoción, al igual que su madre hizo para tantos durante tanto tiempo. Y con el fallecimiento de la segunda Isabel, entramos en una nueva era de la historia magnífica de nuestro gran país. Exactamente, tal y como habría deseado su majestad, diciendo las palabras, Dios salve al rey. Lejos de pensar de manera, pues, un poco, como te lo digo, conspiranoica, vamos a pensar adecuadamente. ¿Qué sucederá con el príncipe Carlos y cuáles serán los cambios que va a impulsar? Prácticamente va a seguir con la misma agenda, pero su forma de gobierno y su forma de ser se va a ver reflejado inmediatamente. No habrá esperar, tras los cambios que se van a advenir geopolíticamente, las naciones se rinden, brindando las condolencias necesarias por el fallecimiento de la reina. Pero sin duda alguna, el aparato político y sistema financiero cambiará con este fallecimiento, que es trascendental. En fin, la reina dejó un gran legado como una de las soberanas que más aduraron el cargo, siendo mujer o hombre. Viviéndolo después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín y los distintos cambios, inclusive algo álgido, cuando un primer ministro quiso destruir la corona británica, diciendo que eso era lo que le perjudicaba al país. En fin, la reina Isabel II, sin duda alguna, es algo icónico para todas las mujeres y sus alcances aspiracionales de llegar a cargos públicos importantes. Y no solo eso, de que la liberación de la mujer fue totalmente después de que la reina tomó el poder. Ahora bien, ¿qué pasará con Inglaterra? Absolutamente nada. Seguirá siendo como está, eso sí, habrá cambios trascendentrales, ahora sí autorizados por la corona británica. No dudo que ya el príncipe, ya de un tiempo para acá, haya tomado las decisiones trascendentales, y por eso no se verá el cambio de gobierno.